¡Suscríbete al canal! Porque vive ahí y me va a costar la conferencia que no vea. Y yo me pregunto si no habría descuento para catalanes, que somos un poco polacos, ¿no? Hola a todos, un día más estamos aquí en el canal de Mola Viajar para responder vuestras preguntas que habéis hecho a través de nuestras redes sociales. Y... ¿Por qué está sonando el teléfono en este momento tan impreciso? Héctor, Héctor, qué pesado, Héctor. Bueno... ¡Hombre, Héctor! ¡Majo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, crack? ¡Eh! Muy bien, ¿y tú? ¡Hombre, Adri! ¿Qué pasa? Tío, soy Héctor. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Qué tal? Bien, 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 bien. Bien, perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Oye, mira, que te quería comentar una cosa. A ver si querías, bueno, si estabas dispuesto a hacer una entrevista para el lado más bloguero del viajero. A ver si te va bien. Guau, me pillas ocupadísimo ahora. Estoy aquí grabando y tal y... Uf, tío, yo también, tío. Soy ocupadísimo, tío. Clientes, fans, empresas turísticas... No paran de llamarme, tío. Y estoy súper ocupado también. Pero bueno, tengo un hueco para hacerte esta entrevista. Ya. ¡Hombre! Hacemos una cosa. Es que, mira, nosotros las entrevistas las concedemos a Wers que tenga más de 10.000 visitas diarias. ¿Tú en qué andas? Casualmente, tío, 10.001 visitas tengo. ¡10.001! No he mirado esta mañana en el Google Analytics. Sí, claro. Parece casualidad, pero de verdad, tío, te lo juro, tío. Qué casualidad también justo, ¿eh? Oye, pero no voy a estar aquí con el móvil en la oreja, ¿vale? Lo dejo aquí y me vas haciendo las preguntas. Y como estoy grabando, estoy haciendo una grabación, responderé mirando la cámara, ¿no? Porque es que estoy acostumbrado a esto. Responder al móvil no, no es lo mío, ¿vale? No, tranqui, tío. Yo también iré haciendo mis cosas. Bueno, sí, sí, porque ya te digo, no paro. Mientras te hago esta entrevista iré haciendo otras cosillas. Vale. Venga. Anos libres. Suelta. Bueno, te hago la primera pregunta, ¿eh? Mira, me he fijado que una proporción elevadísima de blogueros viajeros tienen estudios superiores. Dime qué estudios tienes tú y para conocerte un poco más. Yo soy diseñador gráfico y Gosa es licenciada en políticas. Ninguno de los dos ejercemos de nuestro tal porque estamos un poco ahora mismo centrados sobre todo en Mola Viajar, en el blog de viajes, en el canal de YouTube. Aparte que soy community manager para una empresa, part-time, pero nosotros nos dedicamos ahora, hemos conseguido vivir de esto, así que ahí estamos. Siguiente pregunta. La segunda es, ¿cuántos años tiene tu blog y si has tenido algún otro más? Años del blog. Años del blog tiene siete añitos, ni ocho añitos. Lo abrimos en el noviembre del 2008. Tenemos un canal de YouTube que año y medio tiene, pero me imagino que después me preguntarás por nuestro canal de YouTube. Me imagino. ¿Y por qué un blog de viajes? Y dinos un poquito más que para compartir tus vivencias con la gente. ¿Por qué un blog de viajes? Bueno, pues lo primero fue para que nuestros padres no se murieran del disgusto. Lo que hicimos es un blog para que pudieran seguir nuestras aventurillas y nuestras cosas por el mundo. Y no rayar tampoco a los amigos con emails y mira dónde es todo. O sea, si quieres míralo y si no quieres no lo mires. Mis amigos ni lo ven. Ni lo ven. Mis amigos no hablo nunca de viajes casi. Sí, tío. Oye, la otra pregunta es. ¿Eres más de WordPress o de blogger? ¿Y qué te llevó a escoger entre uno y otro? Buena pregunta. Y es curioso mi respuesta porque nosotros hasta hace dos años no éramos ni de blogger ni de WordPress. Hacíamos el diseño en Photoshop. Lo pasábamos a Dreamweaver. Lo maquetábamos en Dreamweaver. Lo subíamos a la plataforma a través de un FTP. Y ni seo ni cojones. O sea, era una cosa que en cuanto me pasé a WordPress y vimos lo que había allí. Era como, madre mía. Cuánto tiempo perdido. Y ahora estamos encantados en WordPress. Todo mucho más fácil. Plugins y esto. Pa, 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 pa. Todo volado. Siguiente pregunta. Oye, ¿qué estás haciendo que estoy escuchando? Hasta huele que estás cocinando, tío. La cocina no. Estamos con unos bloggers aquí en un bar. Estamos en las cocinas del restaurante. Nos lo están enseñando. Ya sabes, gastronomía viajera. O sea, si me haces la entrevista, Héctor, si me haces la entrevista, céntrate en la entrevista. Al lío. ¿Qué red social utilizas más? Nos gusta mucho Facebook. Nos gustaba mucho más de lo que nos gusta ahora. Ya que ahora al filtrar y al no enseñar las cosas no nos gusta tanto. Twitter no nos gustaba y ahora nos gusta bastante más. Porque ahora tenemos mucho. Aquí me he estado con el otro móvil, por Dios. Otro blogger, Diego. ¿Qué Diego? ¿Cómo que Diego? Céntrate en la entrevista, Adri. Céntrate en la entrevista. Vale. Sigo. Y después la que nos está encantando ahora es Instagram. Instagram, la verdad, estamos creciendo mucho. No sé por qué. Porque es una red social donde no es fácil crecer. Pero cada día tenemos, no sé, 30, 40, 50 personas nuevas que van ahí. Y eso es bueno, señores. Así que Instagram nos gusta mucho por el tema fotos. Y Twitter cada vez tenemos más interacción con los seguidores. Y cada vez nos sigue más gente. Interactúa. Que era algo que antes no pasaba. Sí, mira. ¿Sabes que hay un debate permanente entre Blogstrip sí o no? La forma de organizarlo, la independencia del bloguero frente a estos viajes de presa. ¿Cuál es tu opinión o punto de vista personal? ¿Blogtrip sí o no? Sí. Está bien que te lo monten. Mola más si vas a dar a tu rollo. Bueno, no un poco combinado, quizás. Un poco que te ceden esa libertad y también que esté organizado un poco. Para que sea más fácil trabajar. Claro que sí, blogtrips. ¿Qué pasa? Que esas personas que vayan los blogtrips hay que cumplir. Nosotros siempre entregamos un informe. Nosotros ahora que trabajamos con marcas y con agencias de turismo y cosas de estas, pues nosotros siempre entregamos un informe con todos los números. Se invierte dinero en publicidad para tener un más alcance. Se trabaja bien serio. ¿Ahora qué estás haciendo? ¿Va riendo, tío? No, no, tío, no. Que te estoy escuchando. No, es que es un programa... Que estoy en Polonia, pero no estoy sordo. A ver, de Miles, que le he puesto el mismo salido de la escoba. No, tontería mía. Oye, que te iba a decir la otra pregunta. La pregunta es, todos los que tenemos un blog lo mimamos como un hijo. SEO, plugins, todas estas chorradas y tal. ¿Qué dieta le das al tuyo? Sí, el blog es mi segundo hijo después de Daniela, está claro. Y es mi hijo mayor, que tiene muchos años. Cuidarlo, cuido poco hoy en día. La verdad es que sí, porque estoy más centrado en YouTube. Que espero que me preguntes por YouTube, porque me preguntarás por YouTube, ¿no? Vale. Entonces, SEO y todo esto, sí que tenemos en el planning de este año trabajar el SEO y, bueno, contratar gente experta para estos temas. Y cambio de plantilla de blog, porque no es bonita, no es SEO friendly, no es responsive. O sea, no tiene nada lo que tiene que tener nuestro blog. Y esto no puede ser, ya me estoy pidiendo un mosqueo criminal. Este año el planning que tenemos es invertir dinero en mejorar el blog, mejorar el SEO y crecer. Mira, dinos las cámaras y todos los gadgets que sueles utilizar en tus viajes. Cámaras, sabemos usar la Canon 650D, la acabamos de comprar. Una cámara que... buena calidad y tal. Lo importante también son los objetivos. Tenemos tres tipos de objetivos. Uno para macro, uno para que cojan los paisajes más amplios. Y uno normal, con el que estoy grabando ahora. Después tenemos la cámara compacta, que es con la que vamos de aquí para allá. Usamos un palo para grabarnos a nosotros. Por ejemplo, los trabajos que hemos estado haciendo para Ciudad de Sabe, pues nos grabamos nosotros con la cámara. Las cámaras compactas graban en HD, o sea que no hay ningún problema. Usamos una GoPro, también tenemos... depende. Ahora no estamos, pues, profesionalizando un poco más. Tenemos unos focos, tenemos un micro para hacer las voces en off. Bueno, vamos creciendo y vamos invirtiendo ese dinero en material para que nuestro contenido sea mejor. Sobre todo en YouTube, porque espero que me preguntes por YouTube. ¿Me vas a preguntar por YouTube? Sí, te preguntaré por YouTube, tío, pero más adelante, espérate. Vale, más adelante, venga, vale. ¿Y qué ordenador utilizas? ¿Qué sistema operativo? Y también en tu móvil. ¿Y el móvil que utilizas? Sistema operativo Mac. Móvil, buena pregunta. Móvil, pues, hasta hace una semana tenía el iPhone 4. Está súper roto, no sé si se ve o si está enfocado. Está súper extra mega roto. Por la parte de atrás está la carátula de la tienda online de Mola Viajar. Que si quieres comprarte algo en la tienda online de Mola Viajar, entra a Mola Viajar. Bueno, el tema, he usado el iPhone 4 y Gosa me ha regalado. Me ha regalado porque hubo una oferta muy buena en el iPhone 6 y la verdad es que me decía que no podía ir a las reuniones y a la hora de la fitur y cosas de estas con este teléfono porque no quedaba serio y tiene razón. Al fin y al cabo, la herramienta de trabajo es el teléfono de un blogger. Y entonces no hay que verlo como un teléfono, una versión de un teléfono. Creo que hay que verlo como una versión de un aparato que te sirve para trabajar y que te da facilidades a la hora de trabajar. Entonces yo creo que es bueno tener un móvil, pues, bueno, y eso. ¿Y con qué viajas? ¿Con tablet o portátil? ¿Qué sueles utilizar más? Ah, y también dime las apps viajeras que utilizas en tus viajes. Con portátil, siempre con portátil para poder editar vídeos. A papi viajera me mola el City Map 2 Go. Es un GPS para cuando viajas, te descargas el mapa de la ciudad que quieras y te dice dónde estás y las calles y todo. Que te cagas. Os lo recomiendo. Descargaros, no instalaros en el móvil y viajar con eso. Siguiente pregunta, por favor. Sí, el blog ha cambiado tu forma de viajar, lo sé. Y no me refiero a un blog trip, me refiero a en general. ¿En qué ha cambiado el blog en tu forma de viajar? Sí, el blog ha cambiado mi forma de viajar. Bueno, Única, últimamente no estamos viajando de ocio, siempre por trabajo, entonces no sé muy bien viajando de ocio lo que haría. Es más, creo que nunca he viajado de ocio en los últimos dos años. Porque siempre que viajo al final, mira, lo que ha cambiado es eso. Que siempre que viajo al final, pues hay que contarlo, hay que escribir algo, hay que grabar algo. Entonces, esa es la diferencia, de que has cambiado que es inevitable, yo que sé, tuitear, poner algo donde estás y tal. Y que tus seguidores sigan un poco lo que haces y dar contenido, dar contenido. ¿Me van las fotos de...? Vale, las fotos, me van las de Antonio Quintzán, compañero bloguero, gallego, amigo y me quedo con él. ¿Me van los contenidos de...? Contenido... Chavetas, Chavetas, pues tiene un contenido que para preparar los viajes es perfecto. ¿Y me va el diseño y el estilo de...? Eh, Mochileando por el Mundo me gustan mucho. Son Robert y Letty, una pareja de italiano y Candalán, que yo creo que son como nosotros. Veo mucho el tanto el diseño del blog y tal, me gusta mucho. El estilo es como el nuestro, así gracioso y siempre así coñero. A ver, no todos los blogs tienen que ser solo de información. Este lo tiene, te informa, pero aparte a veces te pone posts graciosos y que me lo paso muy bien riendo. Es que también es de lo que se trata. No solo contenido de viajes, sino también cosas de viajes pero con humor y cosas así. Sí, tío. Oye, ¿y cómo ves el futuro de los blogs de viaje? El futuro de los blogs de viajes, lo dicho antes, currárselo trabajar y yo creo que sí, que esto va para adelante. Lo que es que hay que hacer contenido, hay que viajar y hay que gastarse el dinero en internet, hay que gastarse el dinero en buen contenido. Hay que ser creativos y esa gente que sea creativa, diferente y de buen contenido son los que llegarán más arriba, digo yo. Bueno, Adri, tío, vamos a hablar de YouTube, tío, por fin. Háblanos un poco de tu canal. El secreto de vuestro éxito, de esta gran acogida que habéis tenido. Me alegra que me hagas esa pregunta. Por fin sí, tengo un canal de YouTube. Sí, mola viajar, es de humor y viajes. Hemos querido mezclar el humor con los viajes. Hemos querido mezclar un poco la información viajera con un poco el humor y que vean nuestros seguidores cómo nos lo pasamos y cómo hacemos y tal. Entonces siempre grabamos. Muchas veces, casi siempre, con estos últimos viajes que estamos haciendo con marcas, lo contamos en directo, es una cosa diferente. Cuando hablo de creatividad y ser diferentes y nuevo, pues esos son los tipos de cosas que hay que hacer. Es decir, contar un viaje en directo es un currazo de la hostia, pero es que se agradece a los seguidores cada noche que tengan un vídeo y que vean cómo te ha ido el día o los dos días anteriores, porque no va justo en directo, pero va con un poco de fase. Pues eso es algo nuevo que no se ha hecho, yo creo, en el mundo de YouTube o blogs de viajes, contarlo tan en directo. Bueno, en YouTube sí que hay gente que lo hace, pero no tan en directo viajando, que es difícil. Es un currazo tremendo, pero bueno, yo creo que está funcionando, las marcas están contentas y es lo que hacemos. También ponemos retos, entonces interactuamos mucho a través de Twitter y la gente participa en esos retos. Pero si llega a 100 RTs, pues se tiene que disfrazar Gosa de Geisha. Bueno, pues pringamos y la gente lo consigue y nosotros lo hacemos. Entonces, digamos, es contenido súper divertido y es un canal que mola. Como editamos en Final Cut, y bueno, ya vas teniendo esa facilidad y esa rapidez de edición que antes no se tenía, entonces puedes ir sacando los vídeos más rápidos. Preparamos la música en la carpeta antes del viaje, en plan tener las 10 canciones que pueden ir. Y nada, pues lo metemos y para adelante, sacando los vídeos. Bueno, y grabamos con esta cámara, con la 60D, porque grababa en HD y se puede grabar perfectamente en reflex, incluso para películas de cine, pues se graba mucha gente con estas cámaras. Siguiente pregunta, Héctor, suelta, suelta. Oye, y dime las dificultades con las que te encuentras al editar y todo esto, al grabar, todas estas cosas, todas las movidas que tenéis ahí en el canal. Bueno, me gusta mucho grabar, bueno, no nos gusta, porque grabamos tanto cosas como yo, nos lo pasamos muy bien grabando, editando, pues ya no es, o sea, sí que al principio te gusta y te gusta al acabar, al ver el resultado, pero si tienes que editar tanto, cansa. A ver si podríamos contratar a una empresa que nos llevara las ediciones de ciertos vídeos, de ciertos trabajos, la verdad es que es muy difícil porque es un tema muy personal, es mucho contenido, tú sabes lo que hay, tú grabas la idea en la mente, entonces al final hemos visto, porque hemos probado que se tarda más tiempo si contratas una empresa que te lo edite entre cambios y tal, que no te lo dejas exactamente como quieres, que a que lo editas tú, entonces pues lo editamos todos nosotros, es decir, lo cocinamos, lo guisamos, lo freímos y nos lo comemos, todos nosotros. Muchos me preguntáis por el tema de la música, pues la música es que nosotros en la network a la que pertenecemos tenemos un banco de sonidos y de música que nos las descargamos si es música libre, no sé, como solucionar el tema del copyright de YouTube y estas cosas. Siguiente pregunta. Sí, oye, mira, y tú que te estás moviendo con youtubers de renombre, dime qué has aprendido de ellos y bueno, y cómo se lo monta esta gente. Pues he aprendido de los youtubers de renombre que son gente súper currante, que para llegar ahí ha tenido que pasar muchísimo trabajo y que nadie le ha dado nada gratis. Pongo un ejemplo a JPY Rojo siempre, es un tío que ha luchado mucho por conseguir esto y vivir de esto, Russ Smith es una persona que curra tanto y es tan perfeccionista y cada vídeo que saca lleva tanto trabajo que no se ve detrás. Después ves el vídeo de 3-4 minutos, pero la edición, el guión, la creatividad es impresionante. Con esto también a Curry, otro que lucha por sus sueños y ahí va siempre a por ellos y bueno, hay muchos, Claudia, Carly y toda esta gente con la que de youtubers ya consolidado, o sea, de renombre que he aprendido eso, que con el curro y el trabajo pues se puede alcanzar. Sí, oye tío, y dime si tenéis fans ya con el canal de YouTube, ¿os reconoce gente por la calle? Lo que estamos sorprendidos es el alcance que tiene YouTube con la gente, el fenómeno fan. YouTube se está convirtiendo en la nueva televisión y se ve en el mundo, sobre todo en los más jóvenes, niños de 14 a 24, 23 años, pues tienen los youtubers como a sus ídolos y eso es una cosa que nos ha flipado, de pasarnos a YouTube, del alcance que tenemos que es muchísimo mayor que en el blog, porque en nuestro blog también, ya os digo, nunca se ha trabajado el SEO ni nada de esto y no llegamos a tanta gente como muchos bloggers importantes, pero YouTube sí, entonces ese fenómeno fan, ese ir por la calle que te reconozca, que te pida una foto o un autógrafo y cosas así, nos está dejando flipados, flipados, porque es que no somos nadie, pero ¿y por qué alguien nos pide una foto? Y es eso, es que te ven en la tele, su tele, que es YouTube, todas las semanas no sé cuántas veces, es como quien vio un programa, y YouTube está creciendo de una manera increíble y yo creo que si se consigue ahí, si consigue una buena base, un buen nombre YouTube, te puedes dedicar a esto que es lo que nosotros, es nuestro objetivo en la vida, dedicarnos bien a esto, estar tranquilos y poder hacer contenido para YouTube que nos encanta, nos encanta. Oye, una cosa, ¿y quién se equivoca más de los dos? ¿Gosi o tú? ¿Quién da más carnaza a las tomas falsas? ¿Quién se equivoca más de los dos? Pues se equivoca más Gosa más que nada por el idioma, porque su idioma es el polaco y el español no es su idioma, aunque lo hable perfectamente, pero se equivoca. Y es curioso porque antes cortamos las partes donde se equivoca y lo repetía, pero nos dimos cuenta que era mucho mejor hablar y ser natural, ¿sabes? Se gustaba mucho más y entonces empezamos a hacerlo así, ni cortar, ni nada, nos reímos, nos metimos uno con el otro y es bastante divertido. No es tan divertido cuando tengo que editar, porque antes cuando preparábamos los vídeos, pues grabábamos 10 minutos y lo tenía que recortar en 5 y cuando ahora empezamos a hablar y tal, son vídeos a veces de media hora y lo tengo que cortar en 5, entonces paso no sé cuántas horas más de lo normal, pero el vídeo queda mucho más natural y queda mucho más bonito, se equivoca más Gosa, pero mola más ella también, entonces al final, pues bueno, gana ella. Bueno tío, y ahora dime por favor una exclusiva para el 2015, algo que lo pete, algo que pueda anunciar en mi blog, por favor, dímelo. Bueno, ¿estáis preparados para escucharla? Es que esto va a ser la rebomba. Bueno, pues ahora, en este 2015, en este 2015, ahí va, ahí va, que me pongo nervioso suelo decirlo. Vamos a... Tío, Adri, Adri, me oyes tío, se ha cortado tío, pero se ha cortado, me cago en todo lo que se me nega tío. Bueno y hasta aquí esta entrevista con Adri de Mola Viajar, la verdad es que todo ha sido un cachondeo de los dos, una coña y bueno, la verdad es que Adri es lo más lejos de ser una persona inaccesible, siempre está atento con todos sus seguidores y dispuesto a colaborar con otros blogs, como por ejemplo es esta entrevista, que enseguida pues ha dado todo por ella. Y bueno, y desde aquí vamos a intentar ayudarles a que consigan los 50.000 suscriptores para junio y que puedan dar la vuelta al mundo en 80 vídeos. Así que todos a suscribirse a su canal. Y bueno, ya de paso, ya que estamos, por suscribiros también al mío, que bueno, al menos, aunque sea para pagar el pastón que me acabo de dejar llamando a Polonia. Y bueno, ya de paso, ya de paso, ya de paso.